Autoridad de la cabecera departamental de Chontales con un colorido carnaval realizaron el lanzamiento del concurso nacional El Municipio Más Limpio. Esta actividad tiene como objetivo primero lograr la participación de todos los barrios, de todas las instituciones, despertar la voluntad por construir una ciudad limpia, participar en un concurso nacional, que todo Guialpa se involucre limpiando la ciudad, es un derecho y es un deber vivir limpio. Y si logramos alcanzar el primer lugar, pues mucho mejor. El Ministerio de Salud se une a este esfuerzo de trabajo en donde toda la población es el protagonista principal para promulgar, promocionar y fortalecer todos estos aspectos que tienen que ver con la salud, con la higiene en nuestros hogares. Nosotros pretendemos lograr ese galardón de elevar a Guigalpa el municipio más limpio, y no solo Guigalpa, sino todos los municipios del territorio de Chontales para que seamos una ciudad limpia y una ciudad saludable. El concurso es con el objetivo de impulsar a las familias que Guigalpa sea un municipio limpio, bonito, mejorar el ambiente en los hogares y contribuir a tener una mejor salud en el municipio. Nosotros desde la juventud sandinista, el movimiento cultural del Rubamba y todo el movimiento ambientalista de Guardabarranco, todos sus movimientos, estamos trabajando para impulsar que este municipio de Guigalpa sea uno de los más limpios. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.